Música Hey que onda como había prometido en mi video anterior en mi intro para la nueva etapa del canal Este año prometo ya subir muchos videos o bastantes videos Porque me di cuenta de que este proyecto lo tenía muy abandonado desde hace dos años Entonces como que no se me hizo plan dejar las cosas que me gustan Y volverlas a retomar Entonces este año les recomiendo seguirme mucho en la pagina de Youtube, en este canal De seguirme en la pagina de Facebook y en el blog de Caldero de Kerylwen Abajo les voy a dejar los enlaces para que puedan contactarse El tema de hoy como vieron en el titulo del video es como es visto la brujeria en México Es decir, normalmente cuando hablamos de brujeria en México tendemos a escuchar comentarios muy negativos acerca de la practica Por lo general en paginas de internet o mas comunes en los periódicos Ahorita nadie usa los periódicos, nadie cae en el periódico, pero normalmente es donde se encuentran Títulos tales como en los anuncios amarres de amor Eso es el ser amado en 24 horas, cuando la magia no tiene un horario específico Para realizar algo o para que funcione en un lapso que tu digas Todo esto es magia, mas bien yo la veo como magia popular mexicana Cuando me refiero a magia popular mexicana es ese tipo de magia que se practica por lo general en México O en cualquier parte del mundo que es propia de la región Mucho folclor del país o de la ciudad Entonces en México la magia popular está muy arraigada con ese tipo de magia Con magia que es para dañar o que es lo que más se vende, por así decirlo, comúnmente Entonces, la magia popular mexicana surge porque en México hay muchas hierberías Por lo general en cada colonia hay de ley una hierbería Es como los osos Entonces, en las hierberías por lo general se ven veladoras como Venamí o veladoras de los siete poderes o las siete divinidades O como se llama, las siete potencias También existen nombres muy chistosos Por ejemplo, el jabón o la veladora manzaguapos Que si existen, si existen Son reales, son cosas que se venden Pero bueno, se utilizan Y no está mal, cada quien utiliza lo que cree conveniente para hacer su tarea mágica Cumplir un objetivo por medio de la magia o cosas por el estilo Entonces es válido Cada quien utiliza lo que tiene al alcance de la mano Lo que le parece mejor o lo que incluso conoce Cabe recalcar aquí que la magia no es blanca, no es negra, no es de ningún color Simplemente surge a raíz del pensamiento o de la intención que le dan Yo pienso que la cultura mexicana realmente está impregnada de lujería De significado de lo que es la magia o de prácticas mágicas Desde que existían los aztecas, los mayas, los incas Se practicaban ceremonias mágico-religiosas Entonces sí traemos mucho en la sangre lo que es el paganismo Lo que es la brujería La práctica incluso de cierto nivel de chamanismo Ciertas prácticas chamánicas Es también común que en la familia existan O hayan existido parteras, hayan existido familiares o personas que curaban personas Que limpiaban del susto, que quitaban el mal de ojo Entonces pues sí tenemos muy arraigada la brujería en nosotros El bien va sufriendo una transformación a lo largo de la historia A ser ya acomodada el estado en estos días Por ejemplo antes utilizaba la magia para sanar Para barrar a una persona del mal de ojo O para curar ciertas enfermedades Hoy en día ya se asocia mucho la brujería A cuestiones como la santa muerte Otra cosa es muy común que las personas vayan a leerse las cartas O algo por el estilo Incluso en México existe lo que se llama el mercado de Sonora Y en Monterrey que es donde yo vivo Existe lo que es el mercado pare Ambos mercados se parecen demasiados En que el tema principal de venta ahí es la brujería Ese es como que el centro de la brujería Tanto en Monterrey como en el de Epe No sé si existen en otras partes mercados similares Que me imagino que sí deben de existir Entonces tú vas a esos lugares Y de repente te das cuenta de que hay un montón de gente que cree Que cree que la magia de la brujería existe y que es real Y entonces te das cuenta también de que alrededor Hay muchos engaños o muchas personas que utilizan este nombre Para hacer fraudes o robar incluso Destruyen más lo que es la brujería Y le dan un sentido muy negativo La brujería se ha convertido también en un negocio Creo que también eso es en parte de la cultura de la brujería en México Porque ya tiene la concepción de que Los buenos brujos no cobran Los buenos arroquistas no cobran Y cosas por el estilo Eso también ya es parte de la cultura en México Creer ese tipo de cosas cuando no es así Y no debería ser así Entonces yo creo que hasta aquí sería todo el video Me gustaría que me comentaran Qué es lo que les parece Qué dudas tienen O si me equivoqué O si me equivoqué O piensen que estoy mal en un punto de vista Para ver cómo lo trabajo Entonces yo los veo en el próximo video Espero no tardar mucho Probablemente para dentro de una semana De aquí al viernes Ya lo tenga subido Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!